Víctor Wenbanyama es el jugador con más partidos perdidos en la historia de la NBA en su año de rookie, siendo seleccionado como el número uno del draft. Algunos culpan a sus compañeros por las evidentes e innumerables ocasiones en las que literalmente parece que no le quieran pasar el balón. Otros apuntan a las decisiones de Greg Popovich como la raíz del problema. Pero yo estoy aquí para deciros que el caso es bastante peor de lo que os podéis imaginar. Pero antes, señores, quiero recordaros que 11Zapatos, el sponsor del canal, es una de las webs con más calidad de réplicas en toda España y que con el descuento de Uri tendréis una oferta del 10% donde podréis comprar las Air Force, Jordan, Nike Dunks, Adidas, New Balance, todo lo que queráis. Además tendréis un descuento en toda la gama de zapatos con envío gratis a partir de los 129€ en gastos de la compra. Y ya os he enseñado alguna vez las zapatillas que tengo, pero en los últimos días me enviaron estas Nike que son clavadas a las auténticas y yo realmente no tengo ningún reparo. Cualquier pregunta que tengáis me escribís por Instagram que os va a ayudar con el proceso, pero señores, 11Zapatos os la recomiendo muchísimo. Lo de los Spurs y Víctor Wenbanyama es algo que no he visto en muchísimo tiempo porque siendo el francés el mejor jugador de plantilla, si tuviésemos que decir tan solo mirando los partidos quién es la opción número uno según el coaching staff, no sería Víctor. Y es que sí que es verdad que lo involucran en muchas situaciones, pero el equipo no está jugando para nada contra él. Fijaros en este ejemplo donde en el partido contra Charlotte les llevó tres jugadas para realmente buscar a su mejor referencia ofensiva y ponerlo en una situación ventajosa. Tres jugadas, señores, donde los jugadores ni siquiera pudieron encontrar a un pivot de 30 metros teniendo ventaja en todas ellas. Las estadísticas dicen que el porcentaje de uso de Víctor es buenísimo, no solo está súper arriba en comparación con los de su clase de rookies, sino que además el tío está muy pero encima de lo normal de antiguos jugadores que han ganado el rookie del año o los líderes de anteriores ediciones de novatos y el porcentaje de uso que tenían respecto a sus equipos, añadiendo además que si lo comparamos con el resto de la liga, el tío está en una posición elitista, casi más involucrado que Lebron y Jason Tatum, algo que parece surrealista. Pero hay que decir que cuando los Spurs juegan con él, que es lo que influye en la estadística del porcentaje de uso, no lo están buscando para que anote, sino lo utilizan como un pivot normal y corriente para que ponga pantallas, haga el pick and roll y despeje la defensa. Es más, cuando muchas veces recibe Víctor el balón es porque le pasan la patata caliente, se termina la posesión y tiene que crear algo sí o sí antes de que, bueno, literalmente sea una pérdida de balón. Si es que cuando el tío está bien realmente domina la cancha. Recordemos ese partido contra los Warriors donde en 90 segundos se lo rifó. Estamos hablando de que se rifó a jugadores Hall of Famers. Volviendo al ejemplo del partido de Charno, siendo Greg Popovich un entrenador del salón de la fama, porque es indiscutible eso, ¿me estáis diciendo que este hombre no puede generar una jugada para que cuando Víctor reciba el balón sea algo mejor que un aclarado contra un pivot? ¿De verdad? ¿Desde la extensión de tiro libre? Lógicamente, también está el factor que todo el mundo sabe que está rodeado por jugadores que parece que tengan sus propios objetivos. Es decir, que lo hemos visto por activa y por pasiva de que literalmente no lo están ni siquiera mirando hasta el punto que los comentaristas de los Chicago Bulls estaban flipando en la retransmisión. Entiendo que el experimento de Sohan se tenía que hacer. Es un jugador con unas condiciones físicas buenísimas. Si lo podía hacer como base, hubiera sido perfecto. Desarrollas esta temporada a Víctor y a este otro jugador. Lógicamente ha sido un fracaso, pero es que es parte de todo el equipo y de la plantilla. Yo personalmente creo que deberían encontrar a un base puro. Alguien que le haga la faena más fácil y no se lo ponga más difícil. Por ejemplo, CP3, el impacto que ha tenido con sus pivots es increíble. Todos y cada uno de aquellos que han recibido pick and rolls con Chris Paul han terminado siendo referentes en su posición porque este hombre les hacía la vida más fácil y básicamente les daba puntos por activa y por pasiva. Ese es el tipo de jugador que debería estar rodeado con Víctor Wemanyama. Pero sin embargo, sus estadísticas reflejan todo lo contrario. De hecho, el porcentaje de tiros de campo que mete siendo asistido es tan bajo que me hace llegar a la conclusión de que no tiene la ayuda suficiente. Y ese es el motivo por el cual es bastante inconsistente porque hay una cosa que es innegable. Y es que Víctor, cuando está enchufado, parece ese unicornio de los que nos pintaban. Pero cuando no, el tío, a ver, es que tiene 19-20 años. No está completamente desarrollado y es verdad que tira bastante mal desde el perímetro. Es verdad que aún tiene que pulir muchísimas cosas. Por ejemplo, la visión de pase, la selección de tiro, cosas que comenté a principio de temporada de la gente, me acribilló. Se están reflejando partido a partido, pero no ayuda para nada lo que le rodea. Haciendo una comparativa de Chet Holmgren y Wemanyama, lógicamente el diferencial es la eficiencia. Pero además, hay que tener en cuenta que como jugador es más fácil ser efectivo cuando estás rodeado de talento que no cuando te pasan la patata caliente y tienes que solucionarlo todo. Esto me ha pasado alguna vez a mí, jugando en persona, no me puedo ni llegar a imaginar cuando te toca hacerlo con talento de NBA. De nuevo, Víctor no es LeBron James cuando entró en la liga. Aún le queda bastante. Las condiciones son increíbles, pero lo que le rodea es tan malo que no me sorprende que no sea efectivo. Son la quinta peor franquicia en pérdidas de balón, en porcentaje de tiros de campo. La tercera peor en porcentaje de triple. La sexta peor en defensa. La segunda peor en ataque. Y la cuarta peor en rebotes, señores, teniendo a uno de los jugadores más altos de toda la asociación. Y eso no es solo los jugadores, no es solo personal. También tendríamos que señalar a Greg Popovich porque creo que no está cumpliendo con el papel que todos esperábamos que hiciera, al menos a estas alturas de temporada. Si no, fijaros con esta incoherencia, porque al menos me dirás, mira, ¿sabes qué? Esta temporada los Spurs no quieren competir, pero van a sacar lo máximo de Wenbanyama. Ni eso. Wenby, siendo el número uno del draft, es el cuarto jugador con más minutos de su clase de novatos y estando muy cerca del número cinco, que es Scott Henderson, que no ha jugado bien durante muchísimos partidos. Además, parece que estén paranoicos de que este hombre se lesione, que sí que es verdad que sería terrible, pero ha demostrado ser de goma y no entiendo por qué no le dan más rodaje. En conclusión, los de San Antonio no le están dejando florecer porque esencialmente no lo involucran suficiente en ataque para que desarrolle su juego ofensivo en posiciones donde realmente el chico se sienta cómodo. Además, le ponen pocos minutos en pista porque no quieren que se lesione y ya como colmo, lo rodeo de jugadores bastante malos. Es que este proyecto no se sostiene por ningún lado. La última temporada, los Spurs hicieron tanque. Llegaron a 20 victorias y cuando entraron en la lotería del draft, consiguieron a Wemby. Pues que hay una teoría que dice que la NBA literalmente le regaló el francés porque de todas las franquicias que estaban por debajo, eran los únicos que tenían al menos un historial de desarrollar jugadores internacionales y hacerse relevantes y como que los demás no parecían destinos fiables para destinarles a un jugador de este calibre que se proyectaba que sería el futuro de la liga. Estamos hablando de que los Rockets y los Pistons hasta el año anterior eran franquicias súper disfuncionales. Por lo tanto, los dejaron fuera de la ecuación y el segundo draft pick incluso lo enviaron a Michael Jordan. Pero a día de hoy no entiendo por qué no lo están utilizando un poco más. Ojo, entiendo que son un equipo joven y que lo que quieren es reclutar talento mediante el draft. El ejemplo clarísimo está en Oklahoma City Thunder que ahora, tras muchos años de proyecto, empiezan a ver la luz al final del túnel y son realmente competitivos. Pero Greg Popovich antes de empezar el año dijo que quería ganar partidos con Víctor y a día de hoy están haciendo el tanking más épico de toda la historia. Personalmente, si me preguntáis y ojo como os digo que yo creo que la diferencia entre Chet y Wenbanyama es bastante grande, pero tengo la sensación de que en los últimos partidos de temporada Wenby va a hacer algo parecido como hizo Kate Cunningham que cuando llevaban tantos partidos sin ganar al final dijo mira, ¿sabes qué? No le voy a pasar a nadie, voy a anotar yo porque si no, esto no tira para adelante. Considero que Wenby va a hacer lo mismo en algún punto de la temporada y va a tener una racha de partidos donde realmente vamos a ver la fuerza imparable que es. Hasta ahora solo tenemos highlights buenos y luego alguna que otra jugada donde decimos ostras, el chico realmente necesita jugar más. Pero sigo confiando en Wenby, mantengo que Holmgren es mejor a día de hoy, pero si por algún motivo raro de la vida los Spurs intentan maximizar a este jugador francés, no sé hasta cuánto tiempo esto será real. Señores, dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios, suscribiros al canal si aún no lo estáis y como siempre, familia, nos vemos en la próxima. Adiós.